Hoy es día 17. Vamos a ver qué esconde nuestro calendario de cuentos. Aquí está. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mi familia es de otro mundo. Mi familia es de otro mundo es un libro de 3 a 7 años. Bueno, es un libro con muchos dibujos y mucha ternura. Sí, nos va a contar la historia de 7 niños donde cada uno tiene un tipo de familia diferente. Hay muchos tipos de familias. Sí, sí, puede ser papá y mamá. Mamá y mamá. Papá y papá. O incluso solo un papá. O solo una mamá. Sí, pero todos esos tipos de familias son diferentes y a la vez igual de especiales.